Para todos ustedes queridos de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Que su amor y su paz esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este viernes 1 de noviembre del 2024, con mucha fe, devoción y confianza en la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Además, en este día, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. En esta celebración de todos los santos nos preguntamos, ¿qué idea tenemos de los santos? ¿Son para nosotros, como soñadores idealistas, fuera de todo contacto con el mundo y con la gente, pasivos y tristones como sus estatuas? La liturgia de hoy nos cuenta una historia diferente. Los santos son gente ordinaria como nosotros, con la misma carne y sangre que nosotros, pero tuvieron la valentía de ser diferentes, de hacer las cosas ordinarias de la vida a la manera extraordinaria de Cristo, de quien toma su valor. Ellos nos sorprenden con su serena, pero fuerte amabilidad, su integridad, su entrega a Dios y a sus hermanos, trabajando por la justicia, la verdad y la paz. Pidámosle al Señor que está aquí con nosotros, a través de esta coronilla, la fuerza para seguirle a Él, como todos estos santos lo han hecho. Para esta coronilla nos unimos a tus intenciones y a las intenciones de los feligreses digitales que nos escriben y que nos acompañen a rezar la coronilla todos los días. Por María Pérez, Samuel Gómez, Ana Márquez, Marisela Arbizu, Melisa Quiroz, Silvia Ortega, Lucy Ledesma, Marta Santiago, Familia Martínez Quiroga, Isabel Orozco, Familia Domínguez, Inés Neri, Silvia Ramírez, Alejandro Flores, Familia Ramírez, Raúl Rodríguez, Familia Martínez Núñez, Juan Martínez, Lilia Belmont, Matilde Cerro, Josefina Jaramillo y Familia Salero Castillo. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta mi parroquia digital. Te quiero invitar para que con mucha devoción y gran fe hagamos juntos la coronilla a la divina misericordia. Vamos, te invito para que dejes a un lado todas tus preocupaciones. Vamos para que esta coronilla y este tiempo dedicado a ella sea un tiempo de gracia. Te invito a que pongas todos tus problemas, tus preocupaciones, tus situaciones en manos de Jesús Divina Misericordia y comencemos esta coronilla en Santa Paz. Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. Pongámonos en la presencia amorosa de nuestro Padre Dios, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oración de consagración de la coronilla. Oh, Jesús, divina misericordia, en estos momentos quiero colocarme plenamente en tus santas manos. Tú nos has dicho, no teman y confíen en mí. Pues bien, Señor, divina misericordia, eso es lo que yo más necesito en estos momentos, confiar en ti. Tú sabes que mi corazón está agitado. Conoces todas las lágrimas que he derramado, las noches sin dormir. Por eso te suplico, oh Jesús, divina misericordia, ayúdame por favor y concédeme todas esas gracias que tanto necesito, para que ya no me preocupe más, sino que vea un gran milagro que sucede en mi vida. Oh Jesús, divina misericordia, gracias por escuchar mi oración. Me despido suplicándote que nos concedas casa, vestido y sustento, para que no nos falte nada. Sobre todo, que no nos faltes tú. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Jesús Divina Misericordia, no cabe duda que cuando tú vienes a mí, derramas esa luz de sangre y agua sobre mi persona. Me siento más tranquilo y más confiado. Me siento más sereno y confiado en tu misericordia. Termino esta oración diciéndote gracias, porque tú siempre me rescatas de la preocupación, de la angustia y del temor. Gracias, oh Divina Misericordia. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Agradezco mucho que me hayas acompañado en esta oración de la coronilla. Nos vemos, ¿verdad?, el día de mañana. Gracias también a Cristina. Y no se les olvide, si quieren mandar sus intenciones, escríbanlas aquí debajo en los comentarios. Que Dios me los bendiga muchísimo. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre tu familia, en especial sobre tus hijos. Amén. Que les regale la conversión. Que les regale un corazón bueno. Que les conceda salud, casa, vestido y sustento. Que los mantenga con buenos pensamientos, con buenas intenciones. Que limpie sus mentes de todo mal pensamiento y de todo mal sentimiento. Cuida a nuestros hijos, Señor. Amén.